Qué onda familia, cómo están? Bueno, el hermano del delincuente de la información, el mercenario, el número uno, aquel que ha sabido ser un parásito inteligente y ha logrado saltar de los gobiernos de arena y luego a los del frente apoyándolos y luego a los de gana y después a nuevas ideas, que ese tipo es de los mediocres más exitosos que conozco. Pues bien, su hermano, aquí lo tenemos, Carlos Araujo, padece el mismo síndrome de amnesia, aquel decía que no sabía nada de los robos de arena y hasta salía defendiendo a cristianes, pero pierde el poder a arena, no hombre, y comienza a volarles pijas y a defender al frente, pierde el poder al frente y empieza a volarles pijas, ahora con el chaleco cian. Y bueno, este anda por el mismo camino, solo para que ustedes vean, Carlos Araujo dice, ningún gobierno de arena negoció ni pactó con las maras. Ustedes celestitos, sí, han tenido la facilidad de tener, perdón, el poder total y no pueden sostener después de 20 meses de forma permanente el clima de seguridad, pero pues a esto la gente le empezó a volar pija, brother. Vamos a ver qué es lo que le dice la gente y dice, le dice por ejemplo, esta que es vocera del gobierno también, que muchos dicen que pues es empleada del gobierno, pero que tiene una plaza falsa. A mí no me consta nada de eso, pero pues en Estados Unidos he escuchado mucho eso, como que el gobierno contrata personal en los consulados, pero que no hacen nada ahí y simplemente pues se dedican a hacer trabajo como la Laura Pocas Ideas empieza a hacer. Y dice, usted ya está quedando sentil, dice, deje de ser tan sinvergüenza, dice, hasta videos hay de sobra, el mismo Neto lo confesó, se pasan de sinvergüenzas. Y aquí le vamos a dar la razón a la vocera del gobierno, tiene toda la razón en eso. Y ahora vamos a leer la otra mapulidad que le dan. Tu abuelita fue, dice, agarra tu chupete, Norman Quijano prófugo, Portillo Cuadra, prófugo, Salvador Ruano, en el otro mundo. Hay videos y ahí lo tienen ustedes. Y bueno, incluso aquí hay videos que le ponen de él a Norman Quijano, a él. Entonces se me hace tan estúpido, así se lo digo, tan estúpido de que venga él a decir que Arena nunca hizo pactos con el gobierno. Ahora veamos a qué tuit se refirió él y ponía donde aparece Cristian Guevara. Los partidos de Arena y el FMLN han sido estructura del crimen organizado. A ellos nunca les importó que los índices de inseguridad disminuyera y que las familias se desintegraran. Eso es lo que dice Cristian Guevara en alusión cuando le preguntan que si su gobierno probablemente pactó con las maras. Después de eso empezamos a ver una cosa un poco más caliente y es que sucede lo siguiente. Estoy de acuerdo con la acusación federal desclasificada la semana pasada. ¿Qué dice ahí? Dice que el partido de Bukele, Nuevas Ideas y funcionarios de su gobierno negociaron con la MS-13. Tal como había hecho el partido de gobierno anterior, la exguerrilla del Frente Faradundo Martí para la Liberación Nacional. En la acusación se lee que después de las elecciones presidenciales de febrero de 2019, líderes de la ranfla nacional de la pandilla se reunieron en secreto, en numerosas ocasiones, con representantes del gobierno de El Salvador dentro de las prisiones de Izalco y Zatecoluca. Así como en otros lugares. Estados Unidos sostiene que en esos encuentros participaron funcionarios como el director general de prisiones y el director de la unidad de reconstrucción de tejido social. Estos funcionarios habrían entrado a las cárceles junto... Bueno, ahí está la acusación que ya se le hace a los funcionarios de Nayib. Y hace ya un tiempo el presidente Bukele colocaba esto. Arena y el FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo mil veces maldito. Esto era lo que decía el presidente Bukele. Más, no sabíamos nosotros que el presidente Bukele o su gobierno estaba ya pactando con las maras. Según los audios que se filtran, según la prueba física y contundente del Kruk. Aunque en estos momentos el partido de Nayib Bukele y Nayib Bukele, no, hombre, están como locos poniendo a sus voceros como Giovanni Galea, los youtubers a intentar justificar lo indefendible. Pero bueno, vamos a ver qué más sucede. Tania Pastor les adelanta un poquito referente a eso. Da un poco de luz. Vamos a ver. Y esto es en referencia a muchos youtubers que andan defendiendo y culpando a otros, ¿no? Háganle huevos. Yo no sé por qué tienen que entregar casi que el culo con un político o por políticos. Es que por hacer estas cosas, Arena gobernó 20 años. Por hacer esto, 10 años gobernó el FMLN. El FMLN empezó así. Empezó pactando con delincuentes y ya después se arrodillaron ante ellos. Escuche lo que le dice a Giovanni Galeas, lo que le dice a estos youtubers Medusa, a Walter Engo y a los demás. Además, escuchen, vean, no es lo mismo que te paguen tres dólares para salir hablando y diciendo cualquier estupidez a tener conocimiento. Escucha lo que le dice ella. Dice, no, ningún juez ha favorecido liberando a nadie. Así fue que nos dejaron las leyes, las asambleas pasadas. Los jueces solo hacían su trabajo. Aparentemente, eso tampoco fue la causa de su liberación. ¿Qué quiere decir? Es decir, que la causa que liberaran al Kruk no era por las leyes que quedaron, como andan diciendo ahora. Ahora andan diciendo que es el sistema que dejó. Oigan, y que no controla nuevas ideas las leyes. Que no le mocharon la cabeza también a los delincuentes jueces que teníamos. Que no quitaron al fiscal. ¿Cómo es posible que hicieron todo eso y no cambiaran ustedes el sistema? Si lo podían haber hecho. Pero no. Se dedicaron en toda la asamblea, horas y horas, a estar diciendo tonteras de cómo se equivocaba Marlene Funes y a lanzar discursos. Esos discursos se los hubieran ahorrado y hubieran cambiado el sistema. Le voy a decir esto es como un ejemplo que le voy a dar. Suponemos que se ha tapado tu baño y el estiércol empieza a salir por toda tu casa. Ok, venimos a decir, no, voy a tapar el baño y tapar el baño. Oigan, pero el estiércol quedó en tu casa. ¿Lo vas a dejar ahí? Pregunta. ¿Lo dejarías ahí solo si te conviene? Pero a una persona, a un fontanero, tú no le puedes decir, mira, te voy a pagar tanto y te felicito porque tapaste traigan de sí. Pero ¿y lo demás? Ahí quedó. No, ellos pudieron haberlo hecho. Más sin embargo, como ellos vieron que se beneficiaban de ese sistema, lo que hicieron fue que lo dejaron. No, porque ya van para dos años y tres años que pudieron haber cambiado el sistema. Toda la bancada hacían. ¿Lo hicieron? No. Se dedicaron a estar leyendo discursos, diciendo del pasado y hubieran arreglado el presente. Esa es su responsabilidad. Y todavía se lo dice todavía Tania Pastor. Escuchemos. Ningún juez ha favorecido liberando a nadie. Así fue que nos dejaron las leyes, las asambleas pasadas. Los jueces solo hacían su trabajo. Aparentemente, eso tampoco fue la causa de la liberación del Kruk. Si consideramos como cierto que tenía orden de captura vigente por otros casos, y pone, con orden de captura vigente por otros procesos, inequívocamente habría sido favorecido con su liberación. Y es necesario deducir responsabilidades. Eso es lo que está diciendo Tania Pastor. Ahí veo muchos youtubers como locos, como que se les han dicho, miren, les voy a dar 20 pesos por cada publicación que ustedes hagan a favor defendiendo lo indefendible. Y escuche usted lo que le ponen. El error es desconocer nuestras leyes, culpar siempre al juez y nunca volver hacia el lado de la fiscalía, donde muchas veces no tienen caso. Un juez no debe condenar solo porque un fiscal lo pide. Aún así, lamentablemente, algunos jueces le hacen la plana a la fiscalía. Así de fácil. Es decir, si el Kruk se fue, la fiscalía no pudo sustentar nada. ¿De quién es la culpa? Pues de la fiscalía. ¿Quién lo dejó ir? Pues la fiscalía. Es que eso es así. ¿Quién le abrió las puertas? Y cuando lo dejan libre, quiero decirle que nueva idea ya tenía el poder total. Ya habían volado la cabeza a los jueces. Es decir, ya tenían las llaves del sistema. Muchas veces han dejado libertad a Alejandro Meizo. Perdón, a Ernesto Meizo. ¿Lo han dejado libre? No. Ahí sigue todavía ese delincuente. Sacaron a Tony Saka, a la Asamblea Legislativa. Sí, tenía las llaves, lo dejaron salir. Hizo algo inédito, que un delincuente fuera a hablar a donde están los padres de la patria. ¿Se imagina usted? Eso yo creo que nunca se ha visto en ningún país. Y lo regresan otra vez. Entonces, siempre se pudo hacer. Lo que pasa es que andan defendiendo lo indefendible. Y lastimosamente, entre más se tarde el gobierno en dar una posición, ahorita lo que están haciendo es poniendo a los sinvergüenzas chayoteros, youtubers como Cinco TV, como Walter Engo, como Giovanni Galea, como Romeo Lemus, como toda esa clica de la información, a que defienda y que diga cosas. Pero realmente, Tania se los acaba de acabar. Así de fácil y de sencillo. Así que, brother, esto solamente empieza. Y vuelvo a decirlo, honestamente creo, de que el presidente Bukele buscó la reelección por miedo a que él no fuera extraditado como Juan Orlando Hernández. Ahora, escuchemos en un programa del señor, este mercenario delincuente de la información, youtuber también y empleado del gobierno de Nayib aquí en Estados Unidos. Ah, Romeo Lemus. Escuchemos, él dice en un programa que suponiendo que Nayib sí pactó con Omar, que está bien. Él lo dice, supongamos que lo hizo, está bien. Qué raro va. O sea, con arena estuvo mal, con los demás estuvo mal, pero lo hace Nayib, está súper bien, súper bien. Escuchemos parte de eso. En determinado momento hubo una negociación entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas en El Salvador. Bueno, ¿qué pasó después? No sé qué pasó. Qué bueno, hombre, que al final, así fue. Que en determinado momento, digo, se negoció con los pandilleros, pero el presidente se amarró los pantalones y no actuó como los presidentes de Arena o del FMLN. Excelente, excelente. Hoy tenemos el resultado que tenemos. Y ya pregunto yo, pues, o pregunto, ¿y a qué importa lo que haya pasado? Lo que importa es lo que hoy ha pasado, lo que está pasando hoy. Ahí le estoy diciendo, bien raro va. O sea, pacta de arena, son delincuentes y pacta el FMLN, hijo de puta, mil veces, maldito. Pacta el gobierno de Nayib con las pandillas. Excelente. Muy bien. Felicidades. No entiendo dónde está la coherencia. Explíqueme usted. Ahí veo un ejemplo claro de una persona sin vergüenza, de una persona que no tiene ética, de una persona que no tiene moral, de una persona que es un mal y un pésimo ejemplo para la sociedad salvadoreña. Pero usted ve perfectamente un buen empleado del gobierno, que a pesar que le están diciendo que negoció con Mara, se lo han demostrado, que es decir, que eso probablemente pudo haber costado 80 muertes o más, o más. Y no sabemos qué beneficio. Si es que hasta hoy le voy a decir una cosa. Uno hasta puede creer por qué razones que el viejo Lim, por qué los grandes cabecillas de la Mara no aparecen en los videos. Usted los ha visto en la publicidad del gobierno. Verdad que usted no los ha visto. Hasta uno puede pensar que les han dado una colonia o les han dado un territorio allá en las montañas, alejados, para que ellos vivan con todas sus familias, apartados de los demás y en plena libertad. Si Najib nos mintió en esto, le pregunto, ¿por qué hay que creerle en todo lo demás? Pregunta que le hago. Y no soy yo el que lo está diciendo. Usted acaba de escuchar a Romeo Lemus. Si pactó, qué bueno que pactó. Y dice otras cosas, pero le van a comenzar a sangrar los oídos. ¿Tienen esta gente credibilidad? No, no tienen esto. ¿Tiene Carlos Araujo y los gorgojos credibilidad? No tiene ninguno de ellos. ¿La tienen esto en YouTube? No la tienen. El único que tiene credibilidad soy yo. Es todo. ¿Les guste o no les guste? Yo digo las cosas porque son la verdad. A mí es imposible que alguien me llegue al precio porque yo no tengo precio. Pero a esta gente rápido les llegan al precio. Simplemente les dan un trabajo y ya es todo. No les importa la sangre salvadoreña. Con tal de defender a un político que les esté dando de comer, olvídense, entregan el culo. Muchas gracias. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.